Bienvenidos, hoy vamos a aprovechar con motivo de la semana mundial de glaucoma que este año ocurre entre el 7 y el 13 de marzo, hablarles un poco de esta enfermedad. Mi nombre es José David Paulo, yo soy oftalmólogo, especialista de glaucoma de la Universidad de Valladolid en España y quiero compartirles un poco de información. Esta es una de las campañas que se mantiene activa en redes y que esta semana anotarán para los pacientes, familiares y público en general. El glaucoma se define como un grupo de enfermedades que gradualmente van robando visión, sin aviso y sin ningún síntoma. Esta pérdida de visión es causada por un daño en el nervio óptico. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y cualquier persona puede sufrir esta enfermedad. Hay cierto grupo de personas que tienen mayor riesgo de padecerla. Personas mayores de 40 años, personas afrocolombianas, los miopes e hipermétropes, personas que hayan sufrido lesiones en el ojo, pacientes formulados con cortisona. Además, tienen riesgo quienes tengan un familiar con glaucoma. También pacientes hipertensos y diabéticos. Personas con presión alta en los ojos. El glaucoma es una enfermedad que se diagnostica fácilmente. Por esa razón, es importante que todos visitemos al médico oftalmólogo. Bueno, esa es una invitación para que detectemos a tiempo la enfermedad, como vamos a ver ahorita en esta charla. El glaucoma, es importante saber de él, conocerlo. Es la segunda causa de ceguera en el mundo. Es importante hablar de glaucoma y aprender a detectarlo a tiempo para prevenirlo. Es muy importante saber que es la segunda causa de ceguera, pero que la ceguera es prevenible en glaucoma, como vamos a ver ahora. Pero empecemos por definir el glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? Es una enfermedad que causa un daño del nervio óptico. Como el nervio óptico es el que nos ayuda a ver, pues puede llevar a una pérdida de visión, pero no es una pérdida de visión cualquiera. Es específica de esta enfermedad. Produce un defecto en el campo visual. Es decir, no nos quita la visión central inicialmente, sino que nos quita la visión periférica. En donde el factor de riesgo más importante para la enfermedad es la presión intraocular. Para entender cómo afecta a sus ojos el glaucoma, es importante saber cómo ve el ojo. Los rayos de luz entran en el ojo a través de la córnea transparente, de la pupila y el cristalino. Estos rayos son enfocados en la retina, una capa de tejidos que cubre la parte posterior del ojo. El nervio óptico está conectado a la retina y está formado por fibras nerviosas. La retina envía señales al cerebro a través del nervio óptico, donde son interpretadas como las imágenes que vemos. En un ojo sano, un líquido transparente llamado humor acuoso circula en la porción frontal del ojo. Para mantener una presión ocular sana y constante, el ojo produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso y esa cantidad de líquido sale del ojo por un canal microscópico en el ángulo de drenaje llamado retrabecular. Bueno, entonces el ojo es un órgano muy interesante. Definitivamente nos permite ver el mundo y de ahí su importancia. A la vez, aunque es muy pequeño, es muy complejo. Así, por ejemplo, cuando observamos imágenes del exterior, cuando entran al ojo a través de varias capas que tiene el ojo y el lente intraocular, el cristalino, esta imagen llega hasta la parte posterior del ojo. Incluso es una imagen invertida la que llega por fenómenos ópticos y allí en la retina hay unas células especiales que captan esa imagen y la vuelven unos impulsos nerviosos que viajan a través del nervio óptico y llegan al cerebro, muy atrás en el cerebro. Estas células son muy largas, viajan desde el ojo hasta el cerebro, son bastante largas y son las que se dañan en glaucoma. Estas células juntas es lo que conforman el nervio óptico y es allí donde ocurre el daño de glaucoma. Obviamente si se daña el nervio óptico, esa imagen que el ojo capta no va a llegar bien al cerebro y no vamos a ver bien y de allí es el daño que produce el glaucoma. Al principio el glaucoma no afecta mucho la visión central, sino que empieza a afectar la visión periférica, lo que lo hace casi imperceptible a los pacientes. Sus imágenes de interés las continúan viendo bien en el centro de la visión, pero a medida que la enfermedad avanza ya se empieza a notar cómo el campo visual se reduce y aunque en el centro veo bien, las cosas de la periferia causan dificultad y los pacientes con glaucoma con daños muy avanzados pueden ver al frente bien, pero incluso algo que está abajo como una silla o una mesa pueden tropezar, golpearse muy fácil para conducir. También los autos que vienen por la derecha o la izquierda son difíciles de ver. Entonces, ¿qué es lo que causa ese daño del glaucoma? Hablábamos que la presión intraocular intraocular es el factor de riesgo principal para producir ese daño. Y es que se ha visto que la presión intraocular, que es la presión que hay dentro del ojo, ejerce hacia afuera todas las paredes del ojo, pero donde es más débil el ojo es exactamente donde está conectado el nervio óptico. Y al ser esa pared más débil hace que esa presión se transmita hacia el nervio óptico, lo comprima y produzca daños en él que llevan al daño de ese nervio y a la pérdida de la visión. Así que es muy importante medir la presión intraocular, ya dijimos que era el factor de riesgo principal. La presión normal del ojo es de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando la presión está por encima de 21, hablamos de una presión intraocular anormal y que es el factor de riesgo que puede llevar a los daños de glaucoma. Existen ahora tonómetros, que son los aparatos que nos miden la presión, que incluso se están desarrollando para lograr hacer tomas de presión a sí mismo. Así como se han desarrollado los tensiómetros que nos toman la presión arterial en el brazo y que ya se venden para que el mismo paciente pueda tomarse la presión automáticamente, están desarrollando setonómetros para que se puedan tomar la presión en su casa los pacientes con glaucoma. Entonces hablábamos ahorita sobre esa pérdida de la visión periférica y que a lo largo del tiempo la presión alta va produciendo esos daños que quitan visión periférica y que van aumentando a lo largo del tiempo. ¿Cómo medir ese déficit o ese daño que se produce en el campo visual? Ahorita entonces vamos a hablar de la campimetría o los campos visuales y es difícil entonces los pacientes cuando no tienen pérdidas en la visión, cuando el glaucoma está iniciando, que lo detecten porque usualmente no tiene síntomas y cuando se pierde visión generalmente el glaucoma está muy avanzado y eso es lo que hace difícil diagnosticar y detectar el glaucoma a tiempo antes de que se pierda la visión. Por eso las personas con mayor riesgo se deben examinar frecuentemente para detectar la enfermedad a tiempo. Allí entonces tenemos los pacientes mayores de 60 años sobre todo, aunque glaucoma puede aparecer desde los 40 años, pacientes con familiares de glaucoma también es más probable que tengan la enfermedad. Los afrodescendientes, los pacientes con diabetes les puede dar glaucoma. Entonces estos pacientes con esos factores de riesgo tienen que diagnosticarse a tiempo. Si hay esos factores de riesgo, lo mejor es asistir al oftalmólogo para hacer el diagnóstico temprano. Entonces el secreto un poco de evitar la ceguera por el glaucoma es asistir al especialista, ir a tiempo y detectar la enfermedad antes de que ocurran los daños. ¿Qué hacemos allí? Vamos a medir la presión intraocular. Entonces usamos el tonómetro, que es el aparato que se coloca en la lámpara de hendidura. En ese momento colocamos una tinción amarilla que con la luz azul de cobalto florece verde y nos permite a nosotros tomar la presión intraocular. Generalmente cuando hagan este procedimiento en ustedes se darán cuenta que es el momento en que el oftalmólogo, el especialista les está tomando la presión intraocular. Ahora también incluso pues además de esos tonómetros hay desarrollos para hacer como se hace con la presión arterial, tomas de presión con curvas. Hay dos formas de hacerlo. Uno en una clínica, en un consultorio donde se toma con un tonómetro especial la presión cada 30 minutos durante varias horas y están en desarrollo lentes de contacto y otros aparatos que puedan llevarse el paciente a su casa y tenerlos durante 24 horas y hacer mediciones de la presión durante 24 horas. Todavía no están perfectos, tienen sus fallas y están como perfeccionándose, pero prontamente tendremos estos equipos. Cuando le vayan a tomar la presión intraocular pues hay varios tips que les quería contar. Uno, conozcan su presión intraocular más alta. Esto es importante para el especialista que los trata. No es lo mismo un glaucoma que tuvo la presión en 22 a un glaucoma que tuvo la presión en 30 o 40 milímetros de mercurio. Es una información importante que debe siempre el paciente tener. Relajarse. Dejarse tomar la presión sin apretar los párpados, sin hacer fuerzas para que la toma de la presión esté lo más segura posible y salga lo más exacta posible. Saber, como hablábamos ahora, que se hace con una tensión especial y se coloca la luz azul de cobalto. Allí es el momento de la toma de la presión. Hay cosas que nos alteran la presión intraocular, como el café. Tomar pues digamos una taza de café al día, dos, sobre todo separadas de varias horas, no altera la presión de forma significativa. Pero sentarse con un termo grande de café y terminarlo muy rápido, sí puede subir la presión intraocular. Los fumadores, el alcohol en exceso, puede subir la presión intraocular. El deporte, sobre todo los ejercicios aeróbicos, como trotar, nadar, caminar, ayudan a bajar la presión. Se ha visto que cuando se hace este tipo de ejercicios, la presión intraocular disminuye. La marihuana, que también se está promocionando en ciertos tratamientos, parece que tiene algo de efecto bajando la presión intraocular. Sin embargo, no está recomendada porque la duración del efecto es muy corta. Entonces lo que se está haciendo es estudiar los receptores que usa esta droga para aprovecharlos y usar medicamentos que usen esos mismos receptores y se están estudiando y desarrollando en este momento por los laboratorios. La gonioscopia es otro examen que nos ayuda a determinar cosas importantes en glaucoma. Si el glaucoma es de ángulo abierto o el glaucoma es de ángulo cerrado. Tienen diferente pronóstico y diferente manejo. En la gonioscopia nos colocan un lente que entra en contacto con el ojo. Obviamente el oftalmólogo colocará una gota anestésica previamente y no es un examen molesto realmente ni doloroso. Es corto, dura menos de un minuto, pero nos da información muy importante del ángulo. Ver un ángulo abierto, pues digamos que nos asegura ciertos pronósticos y ciertos tratamientos para la enfermedad. Como es un examen en el que hay contacto con el ojo, ayuda a abrir el otro ojo, mantener el otro ojo abierto y fijar el horizonte, un objeto que esté lejos con ese ojo que no me están examinando facilita ese examen y recordar que el oftalmólogo usará unas gotas de anestesia y eso facilitará pues el examen que finalmente no debe ser nada doloroso, un poco molesto, pero muy corto. Algunos recordarán este sonido y estas luces. Sí, uno de los exámenes más importantes que usamos en glaucoma es el examen de campo visual. Habíamos visto cómo el glaucoma daña la periferia del campo visual inicialmente y queremos detectar la enfermedad cuando está en sus inicios, cuando sólo ha afectado la visión periférica. Para eso hacemos este examen. Para no detectar la enfermedad cuando está al final, sí, que ya está muy afectada la visión central y el paciente pues ya lo nota, sino cuando está muy en el campo inicial cuando el paciente todavía ni siquiera nota la pérdida visual y eso no le causa dificultades en la vida diaria. Y digamos que ahí vemos en la parte superior un paciente sin glaucoma, un glaucoma muy inicial, en donde su campo visual sólo presenta una mancha que conocemos como la mancha ciega, que es un punto negro que vemos allí y es el nervio óptico. Luego cuando el glaucoma avanza y el campo visual se afecta más, vemos el reflejo en el examen de campo visual como hay unas zonas más oscuras. Esas zonas más oscuras nos hablan de dónde hay daños en el campo visual y una vez esta enfermedad avanza más, ya se deteriora la visión y el campo visual nos muestra un daño con esta imagen en la escala de gris, es muy oscuro en el campo visual y nos refleja lo que vemos en la vida diaria. Así entonces a la izquierda vemos un campo visual normal donde vemos el punto negro o mancha ciega que es normal que esté allí, pero de resto vemos muy blanco el campo visual. Mientras que en la imagen de la derecha vemos esa mancha ciega, pero en la parte inferior muy oscuro, unas manchas negras que nos hablan de que el campo visual inferior está bastante afectado ya por la enfermedad y el campo superior también tiene algunos inicios de la enfermedad. Aquí vamos a poner algunos tips. Instrucciones al paciente. Vamos a medir tu campo visual central. Tienes que estar tranquila y pausada. Tienes que estar con una posición adecuada, pues si estuvieras mal colocada la prueba saldría errónea. Siempre mirando el punto de fijación. Durante la prueba puedes parpadear normalmente, pero tienes que mirar fijamente el punto amarillo que aparece en el centro de la cúpula del campímetro. Aparecerán además otras luces de intensidad variable en diferentes partes de la pantalla. Debes apretar este pulsador cada vez que veas una luz. No verás todas las luces, sino aproximadamente la mitad de ellas y algunas con muy poca intensidad. Si por alguna causa deseas parar la prueba, mantén apretado el pulsador y deja de presionarlo para continuar. Al acabar la prueba oirás dos pitidos. Puedes relajarte y descansar. Bueno, ahí son las instrucciones. Esas instrucciones son importantes cuando el técnico nos nos da esa introducción para que el examen sea más fácil de realizar. Y ese tip que les quería contar de que si mantienen apretado el botón, ustedes mismos pueden pausar el examen. Entonces lo dejan apretado, pueden parpadear, pueden relajarte un poco y cuando quieran continuar sueltan el botón y continúan la prueba. Y eso les permite dar una pausa que es un examen difícil y largo, pero que nos trae una información muy importante. Es importante como es un examen que produce, necesita mucha concentración. Entonces hacerlo descansado, ojalá en la mañana. Usar gotas lubricantes antes de ir a hacerse la prueba o inmediatamente antes de empezar. Tener claro que no se ven todas las luces. Él no siempre muestra luces. Entonces, si algunas veces no vemos luz, pues no hay que asustarse. No estamos perdiendo la prueba. Es normal. Es importante llevar campos visuales anteriores. Eso evita las repeticiones. Porque el técnico puede ver que mi campo visual, por ejemplo, ya tiene algunos daños y él no se va a asustar cuando aparezca un campo visual con daños y va a asumir que es parecido al anterior y que ya es el mismo campo visual que traemos. Entonces, es importante que lo lleven y se lo muestren al técnico. Llevar las gafas y ojalá la fórmula de las gafas, porque allí en el campímetro se colocan unas gafas especiales para hacer el examen. Entonces, es necesario llevarlas. Y lo que les contaba de que se puede hacer una pausa. Otro examen muy importante es la tomografía. La tomografía óptica coherente es un examen que a través de una luz mide el grosor del nervio. Entonces, este es más fácil. Es similar a tomar unas fotografías. Allí lo que se hace es enfocar el nervio y sus alrededores y medir qué tan grueso es. Cuando hay daños de glaucoma, el nervio se adelgaza y este examen compara con la población normal. Y nos pone como en un semáforo en rojo cuando está más delgado que lo que debería tener para la población normal. Amarillo cuando es de pronto más delgado que la población normal. O verde cuando es normal, está dentro de los rangos normales para la población. Similar a lo que nos entregan los exámenes de laboratorio cuando hay como unos rangos de normalidad en donde nos dicen cuánto es lo normal de la hemoglobina, de la azúcar en sangre y otros similares. Un examen también común es la paquimetría. Este mide el grosor de la córnea porque córneas delgadas sufren más de glaucoma. Hay dos formas de hacerlo. Una en el que se hace un examen donde hay un contacto y necesita gotas previas de anestesia. El paciente es muy rápido, demora segundos. O la forma óptica que es similar a tomar una fotografía con un aparato y ambos nos miden ese grosor de la córnea. Cada cierto tiempo, cada cinco años, cuando hay algún cambio, se toma una fotografía del nervio óptico. Tener en cuenta que aquí van a dilatar la pupila. Hay algunas máquinas ahora que permiten tomar fotografías sin dilatación. Entonces eso también ayuda. Tener una foto del nervio óptico es importante porque al congelar esa imagen del nervio, cuando pasen cinco o diez años, podemos comparar el nervio y mirar si se está adelgazando en el futuro. Entonces es importante tener en algún momento una imagen del nervio óptico. ¿Cómo hacemos los médicos el diagnóstico? Realmente el diagnóstico es una suma de factores de riesgo. ¿Cómo está la presión intraocular? Si los exámenes que realizamos como la tomografía, el campo visual muestran daños. O si a través del tiempo esos daños se han empeorado. Todo eso nos permite realizar el diagnóstico y tener esas ayudas diagnósticas. Así que el glaucoma y por eso encontrarán a veces algún diagnóstico como sospecha de glaucoma. Resulta que la sospecha de glaucoma dentro de la clasificación de enfermedades existe. Hay una enfermedad que se llama sospecha de glaucoma. ¿Qué sucede allí? Que tenemos algunos de los componentes o factores de riesgo para hacer el diagnóstico, pero no todos. Entonces no es que el médico no sabe mucho, todavía no está claro, sino que todavía el paciente no suma todos los factores de riesgo para confirmar el diagnóstico y se clasifica como sospecha de glaucoma. Así, por ejemplo, hay pacientes que alguna vez tuvieron la presión intraocular alta, pero no hicieron daños de glaucoma. Ese paciente no tiene glaucoma porque no tiene daños, sino que se le llama sospecha de glaucoma porque sí que tiene la presión alta. No es como un paciente normal que no tiene nada. Tiene algo, pero no tiene lo confirmatorio de glaucoma, así que se le llama sospecha de glaucoma. Puede que pase muchos años y todavía su diagnóstico sea sospecha de glaucoma, pero eso nos dice que a los pacientes que tienen sospecha de glaucoma hay que seguirlos, hacerles exámenes y vigilar porque pueden desarrollar la enfermedad. Entonces el diagnóstico de sospecha de glaucoma es importante también. Bueno, entonces una vez hacemos el diagnóstico, vamos a empezar el tratamiento y allí vamos a hablar un poco de los medicamentos. ¿Cuál es el medicamento ideal? El que alcanza la meta de la presión intraocular con la menor reducción de calidad de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos ojalá el medicamento que menos efectos secundarios nos cause, ojalá que sea una sola botella de medicamentos, no tener muchos. Pero hay pacientes que necesitan una presión tan baja por su enfermedad que requieren de varios medicamentos. Entonces habrán algunos glaucomas que se controlan bien con un solo medicamento como otros que lo hacen con varios medicamentos. Entonces ideal que sea una sola gota y si no es suficiente pues se combina. Bueno, difícil también lo de las gotas. Si me las estoy aplicando bien, lo hago como me lo recomendaron. En el horario que me lo recomendaron lo hago todos los días. Es importante aplicar las gotas como el médico las prescribe porque el efecto se va perdiendo a medida que no se aplican. Los olvidos y todo eso llevan a pérdida de medicamento y hace que la presión intraocular esos días esté más alta y pueda producir más daños. Entonces es importante, es necesario colocar alarmas, hay aplicaciones para medicamentos en los celulares que pueden hacer recordatorios de tal modo que sean difíciles de olvidar. Vamos a ver cómo se aplican las gotas. Las gotas para los ojos contienen medicinas para tratar muchas condiciones de los ojos y ayudan a aliviar las molestias. Al principio será difícil aplicarse las gotas, pero con la práctica se hace más fácil. Para aplicarse las gotas adecuadamente siga estos pasos. Lávese las manos siempre antes de aplicarse las gotas. Retire la tapa de la medicina de gotas para los ojos y no toque la punta del gotero. Recline la cabeza ligeramente hacia atrás. Con una mano, jale el párpado inferior hacia afuera formando un bolsillo. Puede hacerlo jalando hacia abajo el párpado inferior con el dedo índice. Con la otra mano, coloque la punta del gotero directamente sobre este bolsillo. Mire hacia arriba y deje que la gota caiga en el bolsillo sin tocar el ojo o el párpado con la botella para prevenir contaminarla. Cierre los ojos, no pestañee, y aplique presión en el punto donde los párpados se acercan a la nariz. Presione por dos o tres minutos o por el tiempo que le indique el oftalmólogo. Antes de abrir los ojos, y esto es muy importante, limpie con un pañuelito descartable las gotas y las lágrimas que no fueron absorbidas. Luego abra los ojos. Si tiene que usar más de un tipo de medicina para los ojos al mismo tiempo, espere de tres a cinco minutos antes de usar la segunda gota. Si el oftalmólogo le receta gotas para los ojos o un ungüento, es importante que continúe usándolos exactamente como lo indicó el médico. Muy bien, espero que sea de ayuda esa indicación. Aquí un detalle de cómo se aplican esas gotas. Entonces vemos ese bolsillo que se crea al bajar el párpado inferior. Y miramos hacia arriba, ubicamos el tarro de gotas, la punta, que sí esté sobre nuestro ojo. Y ya simplemente hacemos presión continua sobre el frasco hasta que la gota salga. La gota que sale por fuera y se sale de los párpados, no se preocupe. El ojo cabe muy poquito y hay goteros que dispensan una gota muy grande. Entonces lo que queda por fuera, no se preocupen. Es suficiente la gota que sí queda en el ojo. No hay que ponerse una segunda gota porque se sale algo de gota hacia afuera. Luego, si los medicamentos no logran bajar la presión o como alternativa para no usarlos, se puede pensar en láser o cirugía. Lo que busca la cirugía no tanto es reparar los daños que ya existen, pero sí bajar la presión para que evite los daños futuros. O sea que la progresión del glaucoma se detenga y esa visión que tenemos en el momento se mantenga y no vaya a empeorar más. Es hasta ahora lo que tenemos como herramienta para tratar el glaucoma y tenemos allí la cirugía tradicional de glaucoma que se conoce como trabeculectomía, en donde se crea una filtración desde el ojo hacia otros tejidos por fuera del ojo que quedan debajo del párpado, donde se forma una ampolla o un bolsillo, donde se acumula ese líquido. El éxito de esta cirugía es muy alto. El riesgo es muy bajo realmente. Es una cirugía ambulatoria, no es una cirugía dolorosa. Sí requiere muchas revisiones en el postoperatorio porque en el postoperatorio es muy activo. A veces hay que cambiar los medicamentos, hacer presiones o masajes en el ojo, hacer otras intervenciones o colocar medicamentos para que la cirugía termine de forma exitosa. El láser tiene la ventaja de que no lleva heridas ni suturas en el ojo. No se hace en quirófano, sino en un consultorio especial. Y el láser es una luz que llega al ojo, actúa directamente en el ojo y tiene varios mecanismos. En el ángulo estrecho, por ejemplo, nos ayuda a abrir el ángulo y existe otro láser llamado trabeculoplastia que reduce la presión y puede ser una alternativa a usar medicamentos o reducir la cantidad de medicamentos necesarios para controlar la enfermedad. Hay otras cirugías como las válvulas, los procesos ciclo destructivos. Estas otras cirugías pueden tener más riesgo de complicaciones y se dejan como una segunda línea o para glaucomas que son más agresivos y requieren de un tratamiento mejor indicado para esas enfermedades. ¿Qué complicaciones puede haber? Puede haber infección, puede haber sangrado, lo que nosotros conocemos como Seidel o que es el líquido que sale hacia afuera del ojo, salga hacia el exterior y eso trae problemas. Puede haber inflamación o uveitis dentro del ojo, puede haber catarata luego de una cirugía de glaucoma. Puede que la presión no se controle bien y siga la presión alta o que se baje demasiado y eso traiga otros problemas. Estas complicaciones en general varían de una cirugía a otra. En promedio podríamos hablar de un 5%. Quiere decir que un 95% de los pacientes no tienen complicaciones, pero sí se corren esos riesgos durante la cirugía. Bueno, ahorita vamos a hablar como de algunas cosas que podemos aclarar, algunos mitos y el miedo asociado con el glaucoma es la ceguera, pero tenemos que recordar que es una ceguera que es prevenible. Si detectamos a tiempo y tratamos la enfermedad como es indicado, podemos prevenir que el paciente siga perdiendo visión. Las gotas logran estabilidad de la enfermedad y la presión y hace que ya cuando estemos mucho mayores se pueda preservar la visión y desarrollar una vida con normalidad. Que la enfermedad de glaucoma lleva siempre a la ceguera, aunque si es la segunda causa de ceguera es prevenible. Podemos hacer tratamiento y evitar la progresión. Está bien si uso las gotas de vez en cuando. No, las gotas hay que usarlas como están indicadas. Si no, no funcionan bien. Los días que no nos apliquemos las gotas, ese día va a estar la presión más alta y puede causar empeoramiento de la enfermedad. Así que hay que hacerlo todos los días, usar alarmas como está indicado. Si uso las gotas y veo mejor mi glaucoma está curado, realmente la enfermedad es una enfermedad crónica que se logra controlar con los medicamentos. Y aunque pueden sentir uno que mejora la visión, realmente lo que hacen las gotas es bajar la presión para evitar que progrese la enfermedad. Las gotas no tienen efectos secundarios. Si tienen efectos secundarios, cada gota tiene sus efectos secundarios. El médico, el oftalmólogo, cuando les prescribe la gota, sabiendo los antecedentes del paciente, escogerá mucho mejor cada medicamento para cada paciente para evitar esos efectos o cambiar a las gotas en caso de la aparición de esos efectos secundarios. Si me opero de catarata, ¿se curará el glaucoma? La cirugía de catarata lo que hace cuando se realiza es mejorar la visión. Entonces no es tanto la cura, el glaucoma seguirá allí, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el glaucoma por siar angular puede ayudar a controlar mejor el glaucoma. Aunque, como les decía, es una enfermedad electrónica que no se curará con la cirugía de catarata. Pero sí, mejorar la visión. A veces los pacientes con glaucoma, cuando tienen daños muy avanzados, se operan de catarata y no obtienen una mejoría como normalmente obtiene un paciente sin glaucoma. Entonces los pacientes con daños avanzados de glaucoma tienen que tener ese conocimiento o esa información previa de que la cirugía de catarata no les va a traer esa mejoría de visión como normalmente trae la cirugía de catarata. ¿Qué puedo hacer en la vida diaria? Si hay compromisos en el campo visual de los dos ojos, tengo que reevaluarme y hacerme la pregunta si puedo conducir y pues cada vez se regulan más en el tránsito para permitir esa licencia de conducción. El ejercicio aeróbico como trotar, caminar, montar bicicleta, la natación es deseable, baja la presión. Evitar sí levantamiento de pesos mayores de 30, 40 kilos, el boxeo o los que practican yoga. No evitar las posiciones donde la cabeza está por debajo del cuerpo. Esas cosas aumentan la presión y sí, bueno, evitarla. Fumar la nicotina es un vaso constrictor y eso no es bueno para el glaucoma. Llega menos flujo sanguíneo al ojo y hace que el daño progrese más fácil. Habíamos hablado sobre el café. En muchas cantidades no es bueno. El café en poca cantidad no pasa pues absolutamente nada. Si es descafeinado para las personas que consumen mucha cantidad de café, pues mejor. El agua, lo que hay que evitar es no tomar una gran cantidad de agua en un tiempo muy corto. ¿Cierto? Cuando tomo más de 500 mililitros en menos de 5 o 10 minutos, la presión puede subir. Eso es evitar el consumo exagerado del agua. Un vaso y esperar luego otro después de una hora no tiene ningún problema. El uso del computador no va a empeorar la enfermedad. Se puede usar sin problemas. En general, mantener una dieta y una vida sana va a hacer que el flujo sanguíneo y en general la nutrición de las células del ojo resistan mejor esa presión intraocular alta. Hay que tener unas consideraciones y hay que informar al médico cuando hay diabetes, en el embarazo, porque los medicamentos no se deben usar las gotas durante el embarazo, sobre la catarata porque pueden necesitar cirugía. Y cuando tenemos cirugía refractiva, que es la cirugía para no colocarse gafas con láser, tener en cuenta que en los pacientes después puede ser difícil la toma de la presión. El ojo seco es una enfermedad muy común en los pacientes con glaucoma. Es una enfermedad que cada vez ha aumentado más en la población normal, pero los pacientes con glaucoma, sobre todo por los medicamentos que se usan, resecan más los ojos, entonces hay que tener como esa precaución con la enfermedad. Informar también de los lentes de contacto que se pueden usar en glaucoma, pero hay que tener ciertas condiciones y para eso el médico tratante les puede contar. ¿Dónde buscar ayuda? Claucoma Colombia es una asociación de los especialistas de glaucoma en el país, abalada por la Sociedad Colombiana de Ophthalmología. Allí está la página de Glaucoma Colombia y allí pueden encontrar información y más videos sobre glaucoma. También pueden encontrar en la Asociación Mundial de Glaucoma, en la página de glaucomapatients.org y pueden buscar en español allí mucha información. Y hay pues más artículos médicos y foros y hay como mucho en internet sobre glaucoma y se pueden informar mucho mejor. Bueno, ahora algo más lúdico para que miremos a ver cuánto aprendieron hoy. Entonces, vamos a responder aquí. El glaucoma es un daño de A, la córnea, B, el nervio óptico, C, el cristalino, D, el iris. Muy bien, el nervio óptico es donde ocurre el daño de glaucoma. La presión intraocular se toma, A, con un tonómetro en el consultorio. B, es igual a la que se toma en el brazo. C, el ojo no tiene presión intraocular. D, con los dedos. Correcto, en el consultorio con el tonómetro. Por eso hay que asistir a las citas de consultorio. Con respecto a la presión de mi ojo, A, casi nunca da síntomas si está alta. B, si la tengo alta, siempre duele el ojo. C, si la tengo alta, veo borroso. D, si está alta, el ojo se pone rojo. Realmente, cuando la presión está alta, no da casi síntomas. Entonces, es difícil que los pacientes correlacionen bien y de forma adecuada síntomas cuando la presión está alta. La gran mayoría de pacientes no notan cambios en sus ojos cuando la presión se sube. ¿Son factores de riesgo para glaucoma? A, la presión intraocular es el principal factor de riesgo. B, familiar con glaucoma o miopía. C, tener más de 40 años. D, todas las anteriores. Muy bien, sí, todos estos son factores de riesgo para glaucoma. ¿Cuándo me diagnostican glaucoma es? A, un cáncer en el ojo. B, una enfermedad incurable y sin tratamiento. C, daño progresivo, pero que tiene tratamiento. D, siempre me tienen que operar. Sí, es un daño progresivo, pero tiene tratamiento y muchas veces con solo medicamentos se puede controlar bien. ¿Son exámenes para el seguimiento de glaucoma? A, hemograma y glicemia. B, electrocardiograma. C, tomografía del nervio óptico y campo visual. D, todas las anteriores. Sí, la tomografía del nervio óptico y el campo visual son los exámenes que normalmente usamos para el seguimiento de la enfermedad. ¿Cuándo hay que ir a control del glaucoma? A, cuando me duele el ojo. B, cuando el oftalmólogo me haya dicho. C, cuando se me acaben las gotas. B, todas las anteriores. Siempre hay que mantener el tratamiento. No es normal que haya dolor en glaucoma y si eso pasa hay que acudir a la cita antes de la época del control. Bueno, eso era lo que tenía hoy por contarles. Muchas gracias por su atención. Soy José David Paulo. Espero les haya sido útil la información que vimos hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.